Los afectados de Chevron manifestaron su rechazo por el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Haya, en donde se rechazó la solicitud de Ecuador de revisar las decisiones arbitrales que daban razón a la petrolera en su conflicto en el país referente al daño ambiental provocado en la Amazonía mientras operaba en el Ecuador. Esta semana la Corte de Apelaciones de la Haya rechazó la solicitud de Ecuador de revisar decisiones arbitrales que daban la razón a la petrolera Chevron en su conflicto con el país referente a la responsabilidad de la petrolera en los efectos medioambientales producidos mientras operaba en el Ecuador por el derrame de crudo en la Amazonía. Los afectados de las acciones de la multinacional se refirieron al caso. La empresa quedaría ahora a la espera del laudo que podría responsabilizar al Ecuador tanto por la violación deliberada de sus obligaciones bajo los contratos de remediación y liberación. Se van a hacer la operación respectiva, insisto, no es un caso netamente nuestro, pero eso demuestra el sistema de justicia que tenemos en el mundo en el cual los pueblos indígenas, campesinos, la naturaleza como tal, la tierra, no tenemos acceso a la justicia. El sistema está construido, está hecho para proteger las corporaciones, el capital, la inversión internacional pero jamás los derechos humanos, los derechos ambientales, la naturaleza como tal. Estas declaraciones las emitieron en marco de la rueda de prensa en la que sociabilizaron la necesidad de realizar un tratado vinculante por parte de las Naciones Unidas apoyado por integrantes del Parlamento Europeo para que se emitan acciones para que las multinacionales reparen los daños causados en los territorios en los que operan. Y yo solamente puedo expresarles que nosotros, a mi regreso, a nuestro regreso a Europa, hablaremos con todo el Parlamento Europeo para tomar, intentar mucho más, encontrar finalmente una solución para este tipo de juicio que se ha prolongado por un tiempo increíble. Casos como el de Texaco y Chevron sean resueltos porque no hace falta un instrumento nuevo. Texaco y Chevron ya violó las leyes que estaban vigentes en ese momento. O sea que no se trata de una cuestión de crear leyes nuevas retroactivas, sino de hacer cumplir lo que ya existía. Actualmente en el Parlamento Europeo se discute un tratado vinculante de derechos humanos y corporaciones y según sus miembros, evidenciar este tipo de daños permite tener más argumentos para exigir la implementación de esa norma. Exigimos un tratado vinculante que permita responsabilizar a las corporaciones y como decía Jorge, que las empresas no tengan únicamente derechos, sino también obligaciones, también deberes que cumplir. La petrolera Chevron operó entre los años 1964 y 1999 y supuestamente dejó grandes daños medioambientales, informó Alison Corral.